Sobre la Cátedra de Prima de Medicina, hoy presentamos Sus inicios En el siglo XVII, en el escenario del proceso de la enseñanza-aprendizaje de medicina, en la recién fundada Universidad de San Carlos de Guatemala, fueron tres sus catedrales. Se cita al bachiller en Artes y también en Medicina, José Salmerón de Castro y Escobar, graduado en la Real Universidad de México, quien ganó por oposición la propiedad de impartir la Cátedra de Prima de Medicina de la Universidad de San Carlos, pero nunca se presentó a impartirla, pues el mismo año en que opositó para Guatemala, también lo hizo en México y ahí obtuvo la Cátedra Temporal de Anatomía y Cirugía. Por lo tanto, la Real Universidad de México, en sustitución, designó al bachiller en Medicina Nicolás de Sousa Robles, graduado en esa casa de estudios, para cumplir el compromiso académico. Fue pues el bachiller en Medicina Nicolás de Sousa Robles, el día 20 de octubre de 1681, el primer lector, profesor o catedrático de la inicial Cátedra de Prima de Medicina de la Universidad de San Carlos. Ya en la muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, Nicolás de Sousa Robles fue nombrado protomédico y catedrático interino de la misma. Lamentablemente, tres años después, padece de una enfermedad que le incapacitó continuar con su labor docente, lo que le hizo acreedor a una multa de 133 pesos y posteriormente fue destituido. El tercer catedrático fue el doctor Miguel Fernández Lozano, de origen español, quien era bachiller en Artes, pero también licenciado y doctor en Medicina, quien opositó en España por la Cátedra Guatemala de Prima de Medicina de la Universidad de San Carlos. Ganó la CIA en España y estando en Guatemala, fungió como decano de la facultad médica luego de haber acumulado infinidad de méritos, se jubiló después de 20 años de su llegada a Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!